Hola que tal chicos como estan? El día de hoy venimos con los mejores magos de clase S Cabe recalcar que este video esta hecho para los iniciantes que quiero comenzar en este juego Esto es totalmente mi recomendación, no es algo que el juego recomiende directamente Así que todo lo que diga en este video estará bajo mi experiencia Todas estas recomendaciones las deberás tomar en cuenta al inicio del juego, es decir en el early game Con el cual a la larga o a medida que avances posiblemente consigas mejores héroes Que serían los magos de clase SR, por ello se mencionarán a los mejores héroes de clase S en el early game Como estaremos colocando en primer lugar a Razel, la verdad creo que Razel se merece su primer puesto Es una excelente maga, hace sus invocaciones, empieza a hacer un montón de daño de área Creo que eso es lo que más implica esta Razel, porque con invocaciones la verdad las invocaciones hacen mucho daño Muy aparte de eso empieza a hacer daño en área, o sea tiene mucho 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 por dar Y hace digamos daños en distancia, es muy buena maga la verdad Porque a pesar que hace daño en área, empieza a tirar ataques básicos Sus invocaciones también van a estar haciendo mucho pero mucho daño En segundo lugar colocaría al BF o al famoso Rapper La verdad ese gordito morenito a simple vista no parece tan bueno pero si lo es Y más que nada es muy bueno solamente cuando están con otros que rodean de ataques mágicos Potencia demasiado lo que son ataques mágicos y muy aparte de eso empieza a reducir el tiempo de recarga en un 30% Y encima todavía se vuelve inmune a los estados alterados Pero claro todo eso también va a depender si cumples las condiciones Pero de verdad es muy buen personaje, parece malo pero es muy bueno Y es más, es muy usado lo que son en Harkion, o sea es muy bueno Y además sus habilidades tampoco digamos que son tan 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 exigentes Porque sus empleadas empiezan de 1, 1 SP y un consumo de 2 SP Y muy aparte de eso el tiempo de recarga es muy bajo, es muy bajo He visto uno de que es 8 segundos, es muy bajo Y además su especial también es muy bueno Así que bueno, colocaría a BF como el segundo lugar Y como en tercer lugar colocaríamos obviamente a Timeric Timeric es un muy buen mago Pero, pero, pero solamente se va a especializar en lo que es PvP Este tipo es odioso en PvP Es más, mucha gente también lo sigue usando todavía Es de los mejores héroes de clase S de PvP Tanto en ataque como en defensa Más que nada sus habilidades son para empezar a encerrar héroes Justo específicos los empieza a encapsular Es muy odioso La verdad es muy odioso Así que creo que Timeric se merece un gran puesto Es más, por mí lo coloco en primer puesto Pero como estamos hablando de manera general Tanto en PvP como en PvE Así que Timeric es el mejor para PvP de clase mago de rango S Así que eso es todo chicos Espero haberte ayudado en tu elección como iniciante en este juego Ya sabes que puedes apoyarme con un like en el video Y puedes compartir esta información con tus amigos o compañeros de clan O alguien que quieras recomendar el juego Y no sepa que personaje de mago elegir Así que eso es todo Gracias por haber visto este video Y nos vemos hasta una siguiente ocasión